Y que lo descubrí hace tres meses aproximadamente, puse cámaras de seguridad para vigilar, porque dejo la moto afuera atada, entonces puse cámaras de seguridad y después de las lluvias descubría que salían un par de ratas en el frente de mi casa con... no sé si a tomar agua o después de la lluvia descubría ratas. Y gracias a las cámaras de seguridad, si no, no me hubiese enterado nunca, descubrí que hay ratas en la zona. Bueno, hace seis meses aproximadamente, aquí en frente en el supermercado chino de 3 de febrero, denunciaron hace cuatro o cinco meses, gran cantidad de ratas, no sé si salió un informe en el 11, que había más de 60 ratas que una vecina había denunciado. Coméntenos en principio cómo comenzó todo este recorrido para que tome eco su reclamo. Hace aproximadamente cuatro años que vengo reclamando en el 147 a control urbano, tengo aproximadamente tres terrenos baldíos detrás de mi casa, abandonados. Uno es del señor Dosetti, que se lo pedí a él también, si me lo podía limpiar. Me dijo que él no lo limpiaba más, yo vivo hace seis años aquí, y me dijo que él no los limpiaba más porque un vecino le tiraba basura a su terreno. Entonces a partir de ese momento decidió no limpiarlo más. Yo desde que vine no lo limpio nunca, hace cuatro años más o menos empecé con los reclamos, porque aparte de ser una maleza muy grande, hay basura, colchones, muchas botellas, muchos envases de botellas de plástico, más todas, escombros y todo lo que puedas imaginar. Hay cubiertas porque antiguamente era un negocio de cubiertas, entonces hay cubiertas donde son para el dengue y todas las enfermedades de mosquitos. Dicen que hay que sacar, bueno, hay cubiertas viejas, abandonadas, y son los terrenos de Dosetti principalmente, que está aquí detrás de mi casa, y el de GNC total. Recordemos cómo es convivir con los radiodores, porque vemos, bueno, todo método para poder ahuyentarlas o bien atraparlas. Y es un asco, es un asco, con las noches de verano, en invierno no tengo ese problema, porque dormimos con la ventana cerrada. En verano, con la ventana abierta, me di cuenta hace poquito, mi señora encontró unos paquetes de galletitas abiertas, puse una cámara especialmente para captarla, y esa misma noche capté que había dos ratas de gran tamaño, yo pensé que eran lauchas, porque no podían entrar prácticamente por el agujerito de la metálica, pero son dos ratas de gran tamaño que tengo todas las noches de visita, y que tengo los videos ahí donde están atrapadas, pero no quedan siquiera en la trampera, porque después de varios minutos consiguen escapar debido al gran tamaño que tienen. Gracias. 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 Gracias.